Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy venimos con una reseña, así que empecemos. La reseña de hoy es de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins, en español se llama Un beso en París. Este libro es la cosa más adorable del mundo. Básicamente cuenta la historia de Anna Oliphant, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero Anna. Resulta que ella sus padres deciden enviarla en su último año de secundaria a París, a que estudie en París, que conozca el idioma y bueno, que conozca el mundo dentro de todo, ¿no? Anna no quiere ir a París, está loca, yo sé, porque dice que hay que aprender un nuevo idioma, dejar a sus amigos atrás y encima siendo el último año de colegio, el senior year. Es como, ah, no, o sea, no le entiendo quién no quisiera pasar en París su último año de colegio, ¿ok? Pero bueno, ese no es el punto. El caso es que le envían a París en su último año y llega una escuela, que es una escuela americana en París. Es decir, que todo el mundo es estadounidense de una manera u otra. En su primer día conoce a varias personas, entre ellas están Meredith, Rashmi, Josh y un chico estadounidense con acento británico y con vinta de francés. ¿Quién es él? Él es Etienne Sinclair. Dudo mucho que esté pronunciando bien el nombre de Etienne, pero vale que no sé francés y ya está. El caso es que Anna se hace muy buena amiga de este grupo de personas que son como, digamos así, la gente cool del instituto, o sea, son como las personas más reconocidas, pero de todas maneras son muy geniales, son muy sencillas y bueno, en fin. Bueno, en este grupo de amigos, Josh y Rashmi son novios, Meredith siempre ha tenido este crush loco por Etienne, y Etienne tiene una novia desde hace 1500 años que se llama Ellie, pero Ellie se graduó el año pasado de ese instituto, así que ya no estudia con ellos. Pero Sinclair la sigue viendo periódicamente, creo que todos los días de hecho, por las noches sí. Ajá. La cosa es que poco a poco, Anna va a desarrollar un pequeño crush por nuestro protagonista masculino aquí, Etienne, que, ¿para qué decirlo? Es totalmente adorable, es guapo, es sexy, es como que se interesa mucho por Anna. Por ejemplo, Anna en sus primeros días está súper asustada, no quiere salir, o sea, ni siquiera quiere pedir comida en la cafetería porque no sabe la francés. Y Etienne le ayuda a pedir comida, un día salen a conocer París, también después descubren que a Anna le encanta ver películas, entonces empiezan ahí todos a ver películas a los cines de París. Y bueno, cosas pasan, pero no puedo decir que más cosas pasan sin spoilear el libro, así que si quieres llegar hasta esta parte sin spoilers, lo único que te puedo decir es que es un libro súper genial, que tienes que leerlo, es romántico y es totalmente rosa y apapachable y que dan ganas de abrazarlo todo el día. Pero ahora voy a entrar en la sección de spoilers, así que estás avisado si no has leído el libro. Desde el primer momento que ves las interacciones de Anna y Etienne, sabes que hay tensión ahí, que algo tiene que pasar eventualmente. Y cuando empiezan a salir, digamos a conocer París, pero todos en plan muy amigos, como hey, recuerda que yo tengo novia, y hey, yo tengo un chico que probablemente me está esperando en Estados Unidos, es como tan frustrante. Bueno, llega un punto en el libro en el que Anna se va a vacaciones de Navidad, pues obviamente a su ciudad, y se reencuentra con sus viejos amigos y con su chico que la estaba esperando. Resulta que este chico ahora es el novio de su mejor amiga y Anna queda como, ¿What? ¿Pero por qué? Si tú me gustaba, si algo había entre los dos y, en fin, que Anna termina de echar un mar de lágrimas y a partir de ese momento llama a St. Clair todos los días. Porque él también está en Estados Unidos visitando a su mamá que, by the way, se estaba muriendo de cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas trágicas tienen que pasar en estos libros? En fin, que hablan todos los días, se vuelven como súper, súper, súper amigos y, y, ah, no sé. Es como que, ¿sabes que en el momento en que vuelvan a pisar París tiene que pasar algo? Pero pisan París de nuevo y no pasa nada. Y es como, ¿Por qué? Otra de las cosas, antes de que se me olvide, antes de vacaciones de Navidad, ellos tienen sus vacaciones de, ¿Cómo se llama esto en español? Thanksgiving, de acción de gracias. Y, bueno, básicamente los St. Clair y Anna se quedan solos en su residencia, en la escuela, porque todos los demás van a visitar a sus familias. Y, bueno, los dos se sienten solos, entonces van a ver películas, pasean, y St. Clair termina durmiendo con Anna en su cuarto de sus tres días. Dormir, dormir, es decir, dormir, sin más. Pero son escenas demasiado tontas y románticas de, esto es incómodo, pero dentro de todo no es incómodo, es como, ah, es tan bonito. Es que Anna y St. Clair son tan tontitos y tan tiernos a lo largo de todo el libro, que cuando llega el momento en el que por fin se besan, en un parque, es como, ah, fangirleo demasiado. Y en serio es como que lo lees, así cuenta, no sé si lo estás leyendo, normal, está seria. Y entonces se besan y es como, ah, qué bonito, qué bonito, porque esto no me pasa a mí, qué bonito. Y luego todo el infierno se desata porque Meredith se entera de que se besaron y St. Clair sale corriendo y Anna dice, me abandonas por ella, cuando realmente no la está abandonando, sino que está yendo a hablar con ella para explicarle y luego romper con la novia, y muchas cosas pasan. Y la mejor escena de este libro, si ya no han leído, díganme si no estoy en lo cierto en los comentarios, es la escena final, cuando Anna dice como, me queda una semana en París, queda una semana para que el instituto se acabe, y bueno, quiero ir a pasear, entonces Anna termina en Notre Dame, en lo alto de Notre Dame, y está viendo París, acompañada por las gárgolas, y de repente, escucha unos gritos en las escaleras. Anna se asusta porque piensa que alguien se cayó, o yo qué sé, entonces baja, y adivinen con quién se encuentra, con St. Clair. Y St. Clair está hecho una bolita en el suelo, súper asustado, porque él le tiene pavor a las alturas. Bueno, Anna le ayuda, se sientan ahí, ya viendo todo París, en la cima de Notre Dame, y St. Clair empieza a hablar. Le dice que ha estado enamorada de ella todo el bloody year, todo el año, y que nunca ha actuado porque antes ella tenía novio, él tenía también novia, y cosas muy complicadas, pero que sabe que esa atracción siempre ha estado ahí. Y bueno, termina en una declaración diciéndole que la ama. Anna se queda callada con el shock, en plan, oh por Dios, yo también he estado enamorada de ti todo el año, pero, pero, ¿por qué no lo has dicho antes? Y, oh por Dios, esto es el acabose, y entonces, o sea, todo esto no lo dice, sino que se queda pensando, y St. Clair está desesperado, porque pasan segundos y ella no le responde, y luego él le dice como, ¿podrías por favor decirme que tú también me amas, que he estado aquí esperando y me estoy muriendo? Y ella como, oh, sí, te amo, y entonces te ves a mí, son tiernos y bonitos, y eso es una escena final, y es como, vamos a ver. Analicemos esto un segundo. ¿Cómo no voy a fangirlear si, uno, Etienne sube hasta lo alto de Notre Dame, quedó el té, que es muy alto, y hay muchas escaleras, venciendo su miedo a las alturas, solo para encontrarla y hablar con ella. Dos, un chico sexy, estadounidense con acento británico y pintada francés, te dice, en lo alto de Notre Dame, cuando estás viendo todo París y al lado de las gárgulas, que te ama, así, así, sin más, y tercero, te besa, en las mismas condiciones, es como, ah, ¿cómo quieren que no fangirleé y abrace, para toda la vida, este libro, ¿vale? Es como, so many feels. Y bueno, creo que ya fangirleó mucho, pero para terminar, quiero decir que me encanta este libro, porque realmente no es como un instalo, no es como, te vi y me enamoré inmediatamente, y te beso en el instante. No, es un, digamos, amor trabajado, tortuoso a lo largo de todas estas páginas, y, nada, que el libro está muy bien escrito, con un toque de humor, y, no sé, es fantástico, me encantó, le di obviamente cinco estrellas, que se quedan cortas. Y, nada, creo que eso ha sido todo por la reseña fangirleadora del día de hoy. No te olvides de decirme en los comentarios si te enamoraste de San Clare, o si ya leíste este libro, dale like al video, suscríbete a mi canal, y nos vemos en una próxima ocasión, en Crónicas de una Merodeadora. ¡Chao!